bienvenidos al canal del conspiraloco soldados israelíes asesinaron este jueves 31 de enero de 2019 a una niña palestina de tan solo 16 años cuando cruzaba por el control militar de saim al este de la ciudad de jerusalén ocupada según la policía israelí la chica de 10 tan solo 16 años llamada sana soy mubarak llevaba encima un cuchillo con el cual intentó apuñalar a los soldados vean las imágenes y juzguen por ustedes mismos gracias por ver este vídeo